Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia y presidente del Comité Departamental de Seguimiento Electoral, aseguró que todos los puestos de votación, sin excepción, van a ser controlados por las autoridades. Sin embargo, la vigilancia especial con Ejército y Policía Nacional se hará en 26 municipios, principalmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, porque están en zonas de influencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y Gaos residuales, que son las disidencias de las FARC. La vigilancia de los puestos en el municipio de Turbo estará a cargo de la Armada Nacional. Es muy importante tener en cuenta que actualmente hay 6.890 policías, todos los puestos de votación sin excepción van a ser controlados, está dispuesta toda la seguridad en estos para que la gente proceda a votar tranquilamente. La Secretaría de Gobierno informó que en Antioquia el potencial electoral es de 4.687.000 333 personas. Debido a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de trasladar las mesas de votación de Belén de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente al municipio de Río Sucio, Chocó, los puestos de votación pasan de 1.040 a 1.036 y las mesas de votación se reducen de 13.442 a 13.223. Hoy ya estamos altamente preparados, o sea que tenemos un plan democracia jalonado por el Ministerio de Defensa con toda la fuerza pública representada de Ejército, Policía Armada y Fuerza Aérea. Ramírez recordó que cuatro municipios del departamento tienen riesgo de trashumancia electoral. Sabaneta, la estrella vigía del fuerte y Alejandría.